Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy MB Vos ya lo sabes, y en este video, hashtag, el tono de los jueves, claro, son las 5, hoy temprano, eh 5 y 38 son, AM acá en Argentina, la policía federal, la patrona, la jefa, duerme, así que tranquilos Tranquilos, hay que bajar el tono de vos, ¿en qué andas muñeco? ¿Cómo estás? Buen día, te despertaste, ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Qué tenés que hacer? ¿Vas al dentista? Decirle al dentista que afloje con el... ¿Viste cuando vas al dentista que hace el ruido del torno? Es feo eso, decíle que no lo haga, ¿qué haces flaco? ¿Me vas a poner eso en la boca? Decíle que no lo haga, que es horrible, ¿tenés un examen? ¿Tenés un examen hoy? Mucha suerte loco, ya estudiaste, ya estudiaste, vos sabés, ¿qué tenés que hacer? ¿Vas al gym a la mañana? ¿Vas al colegio? ¿Vas al laburo? Dámelo abajo en los comentarios que te leo Antes de que hagas todo eso, te vas a informar Vas a saber cómo arrancó la temporada 8 de EFútbol 2024 Y antes, antes de darle A, de pulsar el botón A Y de decirte que es todo lo que cambió, o que no cambió tanto Quiero decirte que hay algunas cositas que te van a sorprender Ya pensando en EFútbol 25 Te van a sorprender, te van a sorprender Hay otras que te van a gustar Hay jugadores que te van a gustar Y después, déjame decirte que acerté El 80% de las predicciones Y me tengo que colgar la medalla ¿Viste que estamos en los Juegos Olímpicos todavía? Me tengo que colgar la medalla No sé si la de oro, pero la de plata me la cuelgo Porque MB te acertó todo, papi Te acertó casi todo Te acertó casi todo Una locura, ya vas a ver de qué estoy hablando ¿Te parece que pulsemos A y arranquemos nuestro recorrido? Venga, va, 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 va Novedades, atención al comienzo del video Porque te voy a contar algunas cosas Que no, la verdad, la vas a poder creer De lo que se viene De EFútbol 2025 más que nada No sé si de esto que queda En el recorrido Sabemos que en septiembre Creo que ya tenemos fecha La actualización Hay una caja que van a poner Que no lo puedo creer Pero espera, espera, ahora te lo comento bien Vamos, vamos de a poco ¿Te parece? Temporada 8 de EFútbol 2024 Se corre el telón La temporada Se corre el telón ¿Qué significa esto? Y sí Que comienzan de nuevo las temporadas Si querés veamos un poquito el video Pero te lo voy a adelantar Porque no se puede adelantar Te lo voy a cortar Porque no hay grandes novedades La verdad que no es Un gran trailer de presentación Que hace Este video Y simplemente te muestra Que las camisetas Bueno Van actualizándose La verdad es que no hay mucho más que eso Ojo Está lindo Está lindo que actualicen los kits Mirá que doble toque Que mete Sani Está lindo Que se actualicen los kits Está bueno que te vayan mostrando Los nuevos jugadores Mirá, veá Stop Dragon ahí con el Con el Manchester United Oh Rasmus Highland ¿Qué más tenemos? Mira, bueno Los equipos partner Los equipos partner Que actualicen los kits Te juro que no hay nada más en el trailer Y después Dos epics Que ya están en el juego Pero te juro que no hay nada más En el trailer Vamos a la parte importante Que es la parte de detalles ¿Por qué digo que es importante? Porque acá Nos explican de alguna manera Que esta temporada Es una previa De la próxima Esta temporada Funciona Como una previa De Fútbol 20-25 Fíjate acá Que dice Para preparar el lanzamiento De la versión 4.0.0 De Fútbol Vamos a organizar eventos Destinados a desarrollar De equipo ideal Ahora que finalizaron Los enfrentamientos En la selección nacional Los jugadores regresan A sus clubes Si vos te fijás Lo que te están diciendo Es que es una previa Yo te había dicho El día lunes Que no creo que haya Octava temporada Si no temporada 0 Funciona igual Funciona como temporada 0 Funciona como temporada 0 A pesar de que no sea La temporada 0 Bueno y acá está Acá tenemos el primer dato importante El periodo de la temporada Es hasta el 12 de septiembre El 12 de septiembre Jueves Yo estimo que ahí Está De Fútbol 20-25 El 12 de septiembre Lo que pasa es que Hay un detalle Que me hace dudar Pero vamos a verlo 12 de septiembre Y ahí tenemos La nueva imagen De la temporada Bono de inicio de sesión Número 1 Bono de inicio de sesión Número 2 Correspondiente a las 777 millones de descargas Son 70.000 GPs por día Pensé que iban a ser 100.000 GP por día No 70.000 GP por día Vienen bien Y ya está Vamos a la parte importante Esto es casi Lo más importante del video Así que quiero Que me prestes atención Si estás tomando un cafecito Me soltás el cafecito Un segundo Si estás ahí en Instagram O en TikTok Medio distraído Déjame eso Un toquecito Después Poné pausa Después lo seguís viendo El video Prestame atención a esto Porque es casi Lo más importante del video Es casi lo más importante del video Vamos a lanzar Una actualización De Fútbol 20-24 A mediados de septiembre Dicen A mediados de septiembre Buah ¿Qué hice? ¿Pero por qué lo dejo ir esto? Dios ¿Por qué lo dejo ir? Bien Aprete el botón sin querer ¿Qué pasará llamarse EFútbol 20-24? Bueno Lo primero que tenemos Es que EFútbol Va a llamarse EFútbol No se va a llamar EFútbol 20-25 Me tenés que bancar Porque yo Durante unos días Voy a decirle EFútbol 20-25 Para que vos Tengas una referencia Para que vos entiendas Y sepas diferenciar Nada más No le puedo decir EFútbol A secas Lo voy a terminar haciendo Pero en principio Le voy a decir EFútbol 20-25 A pesar de que el juego Nunca va a llamarse así Se va a llamar EFútbol A secas Traslado de activos Se van a trasladar Los siguientes activos Monedas Puntos EFútbol GP Contrato designado Te lo hago fácil Todo Se traslada Todo Los contratos denominativos Todo 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 Así que Tranquilo Porque todo Se va a transferir Yo siempre les digo A los que me preguntan esto En los comentarios De los videos Ni te vas a dar cuenta Que el juego actualizó Ni te vas a dar cuenta Cambia la portada Veremos a Messi U otro O No sé A un embajador En la portada Pero no te vas a dar cuenta Lo vas a ver Y vas a decir Che pero Es lo mismo que Si Si Casi que no te vas a dar cuenta Así que tranquilo Vas a seguir Teniendo Todo lo que ya tenés Los detalles Del traslado De los siguientes activos Pueden variar El equipo base El avatar Y los objetivos Claro Puede variar Porque Si perdés la licencia De un jugador Por ejemplo Tenés el avatar De Messi Y se pierde la licencia De Messi No se pierde la licencia De Messi Estoy poniendo un ejemplo No va a pasar eso Si se pierde la licencia De Messi Bueno Ese avatar Te lo sacan Pero no va a pasar Eso con Messi Con otros jugadores Probablemente si La valoración de deportividad Aunque estés en C O en B Va a seguir siendo A Se va a trasladar El historial de transacciones Lo que no se va a trasladar Es el historial de partidos Así que bueno Eso lo vamos a dejar a un lado Jugadores Y directoras técnicos Como van a cambiar Las licencias Algunas se van a perder Otras se van a agregar Así que ahí puede llegar A haber cambios Por ejemplo Suponete que tenés Esta guardiola Y ya no te permiten Usar el nombre de guardiola Bueno Seguís teniendo Tu entrenador Pero en vez de llamarse Guardiola Se va a llamar De otra manera ¿Si? Por decir un ejemplo El estado de los jugadores Y directores técnicos Que dejarán de estar disponibles Durante la actualización 4.2 Esta prevista Para el invierno 2024 O sea un poquito más adelante Después se va a poder consultar Esto siempre ¿Sabe lo que hacen? Ponen Un buscador En la página En la que vos pones El nombre Del jugador que tenés Y ves si se traslada Esto lo suelen hacer Más o menos Para septiembre Así que seguramente Lo agreguen Este buscador El progreso de MyLiga Todo se renueva Y acá Presta mucha atención Espera, espera, espera Presta atención Presta atención a lo que te voy a contar ahora Porque acá Hay una novedad Que no la vas a poder creer Te vas a sorprender Quiero que prestes atención En serio Larga todo lo que estás haciendo Y presta atención Mirá esto Renovación de contrato de 60 días ¿Tenés una renovación de contrato de 60 días? Yo tengo Creo que 11 En Playstation 5 Creo que 11 La renovación de contrato de 60 días Ya no va a servir más Ya no va A formar parte del juego Porque todos los jugadores Van a tener contrato ilimitado Entonces ¿Qué pasa con ese objeto? Se transforma ¿Y en qué se transforma? Se transforma Escucha, eh En un trato aventurado O sea En una apertura Para una caja Que te va a fichar un jugador al azar En esa caja Hay Escucha esto 100 jugadores epics Y resaltados No van a ser los 100 epics Sino que son epics y resaltados Epics y los highlights Pero 100 jugadores Entonces Si vos tenés 10 contratos de 60 días Te pido por favor Que los guardes Que tenés 10 jugadores En una caja de 100 Que deberían valer la pena No sé si los 100 valen la pena Pero más de uno Va a valer la pena Y si tenés renovación de contratos De 10 días Cada 6 De esos objetos Una apertura Cada 6 de esos objetos Una apertura Es increíble Es increíble Es increíble Porque ya tenemos La primera novedad De discurso 2025 Que sería Una caja Con 100 jugadores Epics Y highlights En teoría No hay jugadores de GP Por ejemplo ¿Cuántos tengo yo? A ver Me voy a fijar ahora Porque tengo ganas de Objeto de renovación No me lo deja ver Renovación de contratos Objeto Ahí tengo Mira Uno de 60 días Y 38 de 10 días Tengo Uno de 60 días Y 38 de 10 días Tengo muchísimo más en Playstation Acá no tengo tanto Porque esta cuenta es nueva Pero en Playstation Tengo muchísimo Uff Uff Me gustó Me gustó Y después Un detalle Que todos los años Se repite Vamos a realizar Un mantenimiento A gran escala ¿Qué significa Un mantenimiento A gran escala? Por lo general El mantenimiento Dura 5 horas Bueno Este va a durar 3 días ¿Ok? Este va a durar 3 días Así que atención Con este detalle Porque en teoría Antes del 12 de septiembre Deberíamos tener 3 días 3 días De mantenimiento A gran escala Si es que el juego Sale el 12 de septiembre De lo contrario El juego Saldrá el 15 De septiembre O sea Día domingo Vamos a ver Cómo se mantiene Vamos a ver Ya lo vamos a tener Muy pronto Esta información Ya lo vamos a tener Muy pronto Dentro de poquito Ya lo vamos a tener Entre el 12 y el 15 de septiembre Tendría que salir fútbol Se me hace raro Que salga un domingo Y fútbol Se me hace muy raro Que salga un domingo El jueves El 12 de septiembre Falta el mantenimiento A gran escala Yo creo que el mantenimiento A gran escala Debería ser el 2 El 10 de septiembre El 10 de septiembre O el 9 de septiembre Para que el fútbol Salga el 12 Pero si dicen que Es el mediado de septiembre Bueno capaz que el fútbol Sale un domingo Capaz que el fútbol Sale un domingo Algo raro Curioso Pero puede pasar A mi me vendría bárbaro Porque es el único día Que no trabajo Los días domingo Así que atención con eso Segunda novedad Importante Notaste que en la liga Y fútbol Ya empezamos con el recorrido Espera Tenemos Un cambio un poquitito Bastantes minutos Pero todo esto Había que contarlo Había que encararlo Esta información Voy 12 minutos Y todavía no empecé Con el repaso Viste que en la liga Y fútbol Mucha gente se quejaba MB Estoy en división 3 Y me toca contra 1 De división 1 Es un top 2000 Me mató Es buenísimo Ese tipo Está todo el día jugando Yo tengo que jugar Y bueno Se cambió Se volvió a cambiar El matchmaking Porque mucha gente Se quejó Si estás en división 3 Va a intentar Emparejarte Con un división 3 Si estás en división 2 Va a intentar Emparejarte Con un división 2 Y si estás en la 1 Jugas contra la 1 Así que atención Porque volvemos Al matchmaking De la temporada anterior Ese cambio Era muy malo Era muy malo Desalentaba Al que estaba En tercera división Porque le tocaban todos De primera Muy buenos jugadores Así que Volvemos al matchmaking anterior Bueno Dale Novedades Venga Hemos repasado bastante ya Ya sabemos la temporada Vamos a la parte de partido Esto lo vamos a hacer muy rápido Porque aquí No hay mucho No hay mucho Jugador contra jugador Lo de siempre Lo normal Venís acá Spanish Clubs Y sabes que tenés 50 moneditas Haces este evento Y tenés 50 monedas Listo Eso es todo That's all Si haces este evento No tenés nada en particular Salvo los objetos Entrenamientos de experiencia Y de habilidad Si vas a la parte de jugar Contra la IA Bueno ya está bastante hecho esto Venís a la parte de Spanish Clubs Y vas a tener un trato aventurado Summer Transfer Si Ahora te voy a mostrar De que se trata Vas a tener Esta es una caja Y Ahora la vas a No quiero decir nada Trato aventurado Summer Transfer Si haces este evento Y después El evento cooperativo Ahora dura toda la semana Evento cooperativo El que versus la IA Dura toda la semana Y este dura Tres días Es decir El fin De semana Bien Seguimos con nuestro recorrido No vamos a la parte de contrato No me fijé En la tanda de penales Que hay jugadores nuevos No me fijé No me fijé Así que le voy a dejar pasar eso Si no olvido Se me queda Un poco extenso Vamos a la parte de contratos Repite en la caja Spanish League Attackers Los atacantes De la liga española Yo Honestamente A mi no me gusta Decirte en que gastar tu plata A mi no me gusta Decirte en que gastar tus monedas Yo no me siento cómodo con eso Viste cuando me decís Y me ve Vale la pena Vale la pena Yo lo único que puedo decirte Es que este jugador Para mi En el juego Es único Irrepetible Es un jugador Como no hay otro No hay No hay otro así No hay otro así Como Johan Cruyff Ninguno Eso es todo lo que te puedo decir Porque yo después no te puedo decir Gastás 100 dólares en Cruyff Vos con tu plata Hacés lo que vos querés Vos con tu plata Hacés lo que vos podés Pero como Cruyff No hay otro No Hay Otro Un jugador Inigualable En mi equipo Indispensable Yo lo tengo Gasté una cantidad De monedas Ridícula en sacarlo Venía con Forland Y con Raúl Tengo a los 3 Imagínate Tuve que casi vaciar la caja Me quedaron Creo que me quedaron Como 30 y pico de jugadores Nada más Imagínate Y me lo llevé Impresionante jugador No hay otro como este No hay No hay Y esta carta de Vinicius Que es muy buena Muy buena también Muy completa Así que Vos haces lo que vos quieras Spanish League Attack Repetidos Los otros 2 Están 2 escalones Abajo de Cry Me gustaba más La combinación mía Con Forland Y con Raúl Porque los 3 Me parecían utilizables En cambio Figo y Rivaldo Son utilizables Pero me gustan menos Y después tenemos Los Epic De la G League Con Iniesta Y con Kagawa Bueno Esta es una caja Que solamente es para El continente asiático Vamos a los Summer Transfer ¿Qué pasa con los Summer Transfer? MB dijiste que no iban a venir Los Summer Transfer Pero bueno no Como contrato nominativo Y le acerté Mi crack Mi rey Le acerté Porque no son con Contrato nominativo Son con monedas Son con monedas Lo interesante es que Es Summer Transfer Volumen 1 Por lo tanto Vamos a tener los Summer Transfer Volumen 2 Así que atención Con este detalle ¿Sí? Para saber todos Esta caja dura 6 días Nada más Incluso hasta podríamos Tener Summer Transfer Volumen 3 Y volumen 4 Si tienen ganas Porque hay muchos Movimientos En el mercado de pases Después vamos a ver Esta caja Con detenimiento Y te voy a decir Si vale la pena o no Hay muchos jugadores Que Todavía no tienen Foto oficial En sus clubes Así que está Medio difícil Está medio difícil Al ser con monedas Y bueno quizá Agreguen a la primera Carta de Mbappé Al ser con monedas Son ilimitadas Las aberturas Son aberturas ilimitadas Es decir que Te podés llevar Todos No tenés que hacer 3 Te podés llevar Todo Bueno Está bien Digo bien ¿Verdad? Sí Perfecto Bueno tenemos Alen y Lloro Tenemos A Chiro Inmobile Hay de todo Tenemos a Kiliman Tendremos Disbury Hall Omnipresente Del Chelsea En fin Hay jugadores Asano Mira También de club Bueno En fin Tenemos bastante Después lo organizamos A Saúl Mira No sabía que Saúl Había sido transferido Bueno Summer Transfer Volumen 1 ¿Qué más tenemos? En Court Stars De la Champions La Champions Pam 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 En Court Stars De la Champions Después También voy a hacer Un video Porque esta es una caja Más interesante De lo normal Primero porque Tiene 26 jugadores Y no 33 Ahí empezamos bien 26 Nada mejor que 33 Y hay jugadores Que valen la pena Sí 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 Hay uno Acá adentro hay uno Hay dos Dos muy buenos Pero hay Hasta tres Pero hay uno Mamá Ay mamita Esta es una buena caja Esta es una buena caja Es una buena caja Sí 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 Es una linda cajita Bueno Después la analizamos Después la analizamos Hacemos un video aparte Y la analizamos Pero estos son los jugadores Que trae Hay uno crack total Crack total Y el resto Hay un par que están buenos también Seguimos con el recorrido Dale ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Se terminan estas dos cajas Ojo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Number 7 Worldwide No No Jugadores con contrato no negativo No me digas que MB acertó No MB Acertaste Vinieron los back in game MB Eso es un fenómeno Eso es un fenómeno La info precisa Loco Por eso te sigo Por eso me suscribí a tu canal Por eso te sigo en todos los videos Te dejo un comentario Por eso siempre yo te dejo un like En todos los videos Pero MB Hasta acertaste que venía a nabri Acertaste el concepto back in game Y acertaste que venía a nabri Loco MB Eso es un fenómeno Gracias viejo Muchas gracias En serio Vení Vení Abrazame Abrazame Tonto Dale Vení Vení Vamos Te quiero Tontín El que sabe sabe El que sabe sabe Back in game Como te dijo yo Como te dijo Me ve papi Hablo en tercera persona Back in game Volvemos al juego Que estos jugadores tenemos Después por supuesto Tenés Entrenamiento Y guía de habilidad Para todos Estos jugadores Tenemos a Gaby Jugador de huecos Jugador de huecos Jugadores de huecos De huecos Gaby 83 en dedicación defensiva La presión La presión Tomame la presión Tomame la presión Y porque está baja Tomame la presión Ray James Lateral ofensivo Tiene sus numeritos También 27 nivelazos Sersnabri Rolific Winga Bueno 25 nivelazos El Tami El Tami Abraham A ver Le bajaron un poquito La velocidad Buena actitud defensiva Veo Ok Inconsistente El Tami Mason Mount Epa Por de huecos También 30 nivelazos Muy bien Y a Mings Espero que no se rompa Este creo que la temporada anterior Se rompió el primer día Si no me equivoco ¿No? Tyron se llama a mí Creo que se rompió Los ligamentos El primer día De la temporada Increíble Qué mala suerte que tuvo Bueno Esperemos que este año No me pase Back in game Ya después tendrás un video Analizando todo Y después tenemos La Gili Osaku Cazagoles Osaku A ver Hombre de área Qué lástima 33 Acá siempre busco Juegos de huecos O algo así ¿Tenemos un juego de huecos? Este Cazagoles Germain Otra vez Este ya lo pusieron Otra vez Pusieron a este Este rinde Usami Cazagoles También Bueno Después lo veremos Y lo analizaremos bien En otro video No son los únicos Te faltan dos Y estimo Sospecho Intuyo Que te va a gustar El próximo Mirá quién es Mirá quién es El primero Mitoma Extremo móvil Y el segundo Courtois Courtois De 19 nivelazos ¿Vale la pena? Después lo vemos Después lo analizamos Al detalle Muñecón Y más o menos Y más o menos Con eso Terminamos la temporada Y más o menos Con eso Terminamos la temporada Es una previa Que viene el domingo Que viene el domingo Bueno El domingo vienen Los guardianes europeos Que son Creo yo Mediocampistas Entre ellos Juan Sebastián Verón Y Makelele Entre ellos Juan Sebastián Verón Y Makelele No sé cuál es el tercero No lo sé Puede ser Rosicky La verdad No lo tengo tan claro O Skowls No lo sé Pero En teoría Juan Sebastián Verón Camiseta de Lazio Y Makelele Camiseta Del Real Madrid Me parece Van a estar viniendo Creo que son Esos dos Así que Atención Con lo que viene El día domingo ¿Te gustó? ¿No te gustó? Quiero que me lo dejes Abajo en los comentarios Que te leo y te respondo Muchas gracias Por llegar Hasta acá Nos vemos En el próximo video Chau Hasta luego